Yo tengo un presentimiento que está causando, causando desesperación en mi alma, mucha decepción Aquí traigo un sentimiento muy honesto, honesto como mi intención Y juro, y así ha sido yo, que crees que la palabra lo confirma todo, mentira, ya lo comprobé bastante y ya lo analicé Yo vengo de lo más pura, me dormiste a dormir, tanta soledad, ni ciega, ni razón de ser Ay, ve, cómo se ha pasado el tiempo y un clima de pena en mi vida Ay, ve, cómo se pasan los años y hasta que almacén más que en tu necho Yo te dediqué mi vida, todo el tiempo muy sincero Se acaban mis alegrías, si tú no me das consuelo Se acaban mis alegrías, si tú no me das consuelo Ay, ve, querés, por Dios, de mí Ay, ve, querés, por Dios, de mí Ay, ve, querés, por Dios, de mí Alcalde Davos Pastrana Con cariño, mi hermano Ay, ve, querés, por Dios, de mí 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 Yo tengo un presentimiento que está causando Desesperación y mi alma Mucha decepción, aquí traigo un sentimiento Muy honesto, honesto, como mi intención Y juro que así ha sido yo ¿Quién cree que la palabra lo confirma todo? Mentira, ya lo comprobé bastante y ya lo analicé Yo vengo de lo más puro Me tormenta mi abrigue Tanta soledad y ciega Mi razón de ser Ay, ve, como se ha pasado el tiempo Y un clima de pena en mi vida Ay, ve, como se pasan los años Y hasta mi alma se malve Yo te dediqué mi vida Todo el tiempo muy sincero Se acaban mis alegrías Y tú no me das consuelo Se acaban mis alegrías Y tú no me das consuelo Ay, ve, que eres Por Dios, de ti Ay, ve, que eres Por Dios, de ti Ay, ve, que eres Por Dios, de ti Ay, ve, que eres Por Dios, de ti